¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal! Resulta que hace cuestión de un par de días puse un tuit en mi cuenta de Twitter en el que decía que, bueno, últimamente estaba viendo bastantes cosas positivas sobre el proyecto de Syscoin. Y, bueno, varias respuestas a ese tuit me decían que, si por favor, podía hacer un repaso a la situación actual del proyecto en el canal. Así que, como sé que es un proyecto que os gusta mucho a vosotros y que también me gusta mucho a mí, pues, nada, he decidido hacerlo y este es el vídeo que vais a ver en el día de hoy. Y, además, como sabéis, pues ya desde hace bastante tiempo, ¿no?, cuestión de meses, cuando empezamos a hablar del proyecto de Syscoin en el canal, ya os decía que realmente aquí la clave está, no en la tecnología como tal que tiene Syscoin, que, por supuesto, es muy buena porque este es un proyecto con que parece pequeño y parece que ya poco tiempo realmente lleva desarrollándose en la sombra desde 2014. O sea que, realmente sí que tiene ese background tecnológico. Pero si lo que queríamos era ver grandes revalorizaciones en su precio, lo que teníamos es que esperar a que dejasen de trabajar en la sombra y empezasen a bombardearnos con un montón de lanzamiento de su tecnología, de nuevos acuerdos, bueno, un montón de cosas. De hecho, como sabéis, hasta hace nada realmente no había nada en la blockchain de Syscoin. Salió Pegasus, que es justo también de lo que vamos a hablar en el vídeo de hoy. Y a partir de ahí vamos a ver cómo han ido saliendo un montón de cosas positivas que al final pues demuestran un poco el interés y el crecimiento que puede llegar a tener este proyecto. Pero antes de pasar con todo eso y ya como última vez, de verdad, me tenéis que dejar daros las gracias por esto. Esto, como sabéis, es el canal, mi canal secundario, que lo anuncié en el día de ayer y podéis ver cómo en cuestión de, es que de 24 horas, un poco más de 24 horas, hemos llegado casi casi hasta los 900 suscriptores. Es una auténtica barbaridad. Los comentarios de los vídeos son muy positivos. Estoy muy, muy motivado a, bueno, a seguir compartiendo contenido en este canal. La verdad, ha gustado mucho y de verdad que os lo agradezco. Tampoco quiero daros mucho más la brasa con esto. Simplemente agradeceros el apoyo y deciros que si queréis, pues, suscribiros a este canal que, como sabéis, vamos a analizar en detalle, pues, de este tipo de vídeos, ¿no? Que es Ethereum, un análisis completo, pues vamos a ir haciendo un montón de vídeos. De hecho, os dejo por aquí con una pequeña imagen, una pista de cuál va a ser el siguiente análisis que vamos a hacer, que va a ser el miércoles. Pero, bueno, tampoco lo voy a comentar muchas más veces en el canal. Al final, bueno, queda dicho. El que quiera pasarse por ahí se puede pasar y el que no, pues, por supuesto, que es bienvenido y puede seguir viendo el contenido de este canal que no va a cambiar. Dicho lo cual, lo primero que quería comentaros en el vídeo de hoy es esto que estará saliendo por aquí. Que, bueno, como sabéis, Pegasys es el primer DEX de lo que es la blockchain de Cisco que está 100% ejecutado sobre su blockchain, ¿no? Es decir, que 100% opera sobre Cisco y, como sabéis, bueno, este DEX ya se lanzó hace un par de meses. Lo que pasa es que lo lanzaron con funcionalidad reducida, ¿no? Como que algunas cosas no las terminarán de sacar, no se sabe muy bien por qué. Esto genera un poco de revuelo negativo, aunque, bueno, los que trabajamos en el mundo de la informática sabemos que este tipo de retrasos, pues, a ver, no voy a decir que son buenos porque, obviamente, ningún retraso es bueno, pero que son normales y que, al final, aquí lo importante es sacar un producto y un servicio bueno antes que sacarlo rápido y hacerlo mal. Así que, nada, deciros que, bueno, el día 27 de abril, que es dentro de nada, ya van a terminar de sacar toda la funcionalidad que faltaba, que, en concreto, pues, son esto del yield farming, el staking y el token PESIS, que, al final, va a ser el token un poco nativo de este ecosistema. Y esto es positivo porque, al final, a día de hoy, únicamente lo que se podían hacer era intercambios que, bueno, al final, puedes hacerlos con otros muchos DEX, pero si lo que quiere la gente es sacar una rentabilidad extra, que, al final, es lo que queremos todos, pues, obviamente, todo este tipo de cosas serán necesarias. Así que, bueno, salen dentro de unos pocos días y veremos a ver qué tal va la cosa. Lo siguiente que quería compartir con vosotros es esto que estará haciendo por aquí, que lo pusieron el día 18 de abril. Básicamente, de alguna forma, es una actualización del roadmap que quiero compartir con vosotros. Podemos ver cómo la NEVM, que ya lo hemos comentado mil veces en el canal, ya está 100% completo. Lo siguiente que sale es los ZK Rolabs, que, bueno, es una tecnología basada en ZK y en Optimistic. Ahora vamos a hablar de esto. Luego sale Validium, supuestamente a finales de año. Y, por último, DAO SIS, que, como sabéis, es el conjunto de herramientas, el conjunto de protocolos relacionados con las organizaciones autónomas descentralizadas, en el cual han estado trabajando desde Syscoin. Como sabéis, lo anunciaron en Dubai, en la Binance Blockchain Week. Y, bueno, al parecer, con todo esto quieren revolucionar por completo todo lo que es, bueno, en general la gestión descentralizada de activos, de proyectos, de cosas. Y también puede traer mucho interés a este proyecto. Pero, en concreto, me quería centrar en los Rolabs y en Validium, porque, al final, bueno, sabéis que mucha gente vende mucho hype con esto, ¿no? Y, bueno, al final tengo la sensación de que realmente la gente no sabe de lo que está hablando, porque, al final, bueno, son conceptos muy informáticos y bastante complejos, ¿no? Digamos, básicamente, los ZK Rolabs y Validium, que, en definitiva, aunque le hayan puesto otro nombre, es una mejora de los ZK Rolabs, pero están basados en el mismo concepto matemático, que es este ZK, que viene de Zero Knowledge, ¿no? Básicamente son implementaciones de segunda capa, ¿no? De capa 2, que, de alguna forma, mejoran la escalabilidad de las blockchains. Como sabéis, a día de hoy existe lo que se conoce como el trilema de la blockchain, que, digamos, que, en resumidas cuentas, lo que nos dice es que, si queremos tener una blockchain muy segura y muy descentralizada, vamos a tener que perder en escalabilidad, ¿no? Esto, el mejor ejemplo es, por supuesto, Ethereum, Bitcoin, todo este tipo de blockchains que son muy seguras, muy descentralizadas, pero que, al final, en cuanto a escalabilidad, pues, la verdad, es que dejan mucho que desear. Entonces, una de las alternativas que existen en este campo son los ZK Rolabs, que, por mucho que diga la gente, no son una cosa de Cisco, y, de hecho, están en muchos proyectos distintos. Y hay distintas implementaciones, porque, aunque se llamen ZK Rolabs y parezca que tienen el mismo nombre, realmente lo único que son es que están basados en un concepto matemático y que, bueno, en definitiva, lo que hacen es sacar cuantas más cosas mejor de la cadena, ¿no? O sea, cuantas menos cosas haya que ejecutar dentro de lo que es la blockchain en sí, mejor, porque más rendimiento vamos a poder tener. Entonces, lo que hacen es sacar tema de validación de transacciones, sacar parcialmente temas de almacenamiento y todo este tipo de cosas, de forma que, al final, a la blockchain, en este caso, a la de Cisco, o a la blockchain en la que se ejecuten, por ejemplo, podríamos ser Polygon, mismamente, que, como sabéis, es una capa 2 de Ethereum, también está trabajando en todo esto de los ZK Rolabs. Entonces, bueno, básicamente lo que hacen es sacar cuantas más cosas mejor fuera de la cadena y luego a la cadena únicamente le envían una prueba, ¿no? ¿Qué es esto que sale por aquí que dice Proof of Data? Básicamente, validium, que, como sabéis, pues dicen que va a llegar hasta varios millones de transacciones por segundo, lo que hacen es, literalmente, sacar todo, todo, todo lo posible y únicamente le envían a la blockchain una prueba, que definitiva puede ser un hash, ¿no? Una prueba algorítmica de que han realizado en una computadora externa, pues, unos determinados cálculos y han obtenido unos determinados resultados y en ese ordenador, en el disco duro, donde sea, pues, hay unos determinados datos concretos, ¿no? Entonces, en lugar de tener que enviar o de ejecutar todo eso y enviar todos los datos y demás, únicamente envías, pues, a lo mejor un hash, que pueden ser 256 bits o puede ser cualquier cosa, al final, los detalles de la tecnología todavía no los conocemos y, al final, eso pesa muy poquito y va a permitir escalar el rendimiento. Entonces, en definitiva, y por eso os lo comentaba, ¿es muy positivo para Syscoin? Sí, es muy positivo para Syscoin porque, al menos, sobre el papel, lo que proponen y lo que dicen que van a conseguir está entre las principales posiciones en rendimiento del mercado. Como digo, los ZKR Labs no es una cosa de Syscoin, la tienen muchos proyectos, pero es cierto que parece que Syscoin van a ofrecer una tecnología de capa 2 muy, muy buena y que, además, sabéis que las tecnologías de capa 2 realmente pueden ponerse sobre distintas blockchains, ¿no? O sea, no es una cosa que sea, o que necesariamente tenga que ser solo de una. Pero parece que, en este caso, sí que van a estar únicamente sobre Syscoin, su propia tecnología, porque la están desarrollando ellos. Bueno, a través de una empresa que han contratado, pero, en definitiva, no es como alguien externo que los quiera hacer y se los vaya a vender. No, no, esto como que parece que sí que es de forma parte del proyecto. Entonces, los protocolos, las aplicaciones y demás que quieran utilizar este rendimiento van a tener que necesariamente irse a Syscoin y esto es algo muy positivo porque, como sabéis también, gracias a la NVM, pues son compatibles con Solidity, o sea, compatibles con cualquier aplicación de Ethereum, de Phantom. Bueno, en definitiva, va a ser un rendimiento muy bueno, pero que no os vendan la tostada. O sea, al final, esto es únicamente una tecnología que ya tienen, o que ya están trabajando en ella, otros proyectos, pero que parece que sí que va a dar muy buen resultado si efectivamente terminan consiguiendo sacar todo esto. Pero que, bueno, al final también es interesante saber exactamente de qué es lo que estamos hablando. Bueno, lo siguiente que quería enseñaros ya un poco más light, porque aquí os he soltado una chapa sobre cosas que, bueno, son un poco difíciles. Al final, yo, como digo, como soy informático, pues he tenido que trabajar con cosas similares. Entonces, me es más natural decirlo, pero imagino que es algo un poco más denso. Pero aquí, lo siguiente que quería enseñaros es un poquito, digamos, algo más ligero. Y es que al final, si nos metemos aquí en lo que es la feed de Twitter de Syscoin, vamos a ver cómo sigamos bajando cada día, o literalmente cada dos días, nos van anunciando cosas. Por ejemplo, aquí, nueva wallet, pues van a dar compatibilidad con la MatWallet. Bajamos un poquito más. Mira, que lo han listado en Bitpanda, que como sabéis es un exchange. Después, esto, BNBSwap, es, bueno, un tema de una gran comunidad que, bueno, trabaja con la BNB Chain. Bueno, podéis ver cómo mueven 227.000 personas. Además, tienen BNB Swap Ventures, que básicamente Ventures, sabéis que son los fondos estos de capital riesgo. Bueno, que al final han llegado a un acuerdo con un actor bastante importante dentro del mundo de la blockchain. Y al final, esto lo que les va a brindar es asesoramiento a los proyectos y aplicaciones que quieran desarrollarse sobre Syscoin. Pues estos de BNB Swap y de BNB Swap Ventures les van a brindar apoyo, incluso económico, apoyo logístico. Les van a ayudar con el marketing, les van a ofrecer su comunidad para que conozcan mucha más gente. Bueno, va a ser muy positivo para, en general, el ecosistema de este proyecto. También sabéis que tienen un partner con Anchor, que es un proyecto que está casi casi en el top 100 en cuanto a Market Cap. Bueno, también está Dao, Kidao, que se ha agrupado con Pegasus. Bueno, es que además podéis ver que esto literalmente es hace unos pocos días. O sea que podemos ver cómo realmente cada poco nos van anunciando más y más cosas. De hecho, aquí podemos ver, por ejemplo, un overview de lo que es el estado actual del ecosistema. Y os cuento esto porque, como veis, tampoco estamos entrando en excesivo detalle porque al final no son protocolos que van saliendo y que tampoco podemos analizarlos todos. Pero la conclusión que quiero que saquéis es que al final, es lo que decía al principio el vídeo, hemos pasado de que no anunciaban nada a que a raíz de que ya parece que está 100% operativa esa versión NVM, que su blockchain es compatible con la de Ciro Virtual Machine y que además ya hay algún que otro protocolo, como por ejemplo Pegasus, que se está ejecutando con éxito dentro de su blockchain, pues de repente ha atraído el interés de muchos protocolos y cada vez tienen más partners, más aplicaciones que quieren ejecutarse dentro de Syscoin. Un poco parecido a lo que ocurrió con Oasis Network o lo que está ocurriendo también con Cardano, que al final han pasado como de 0 a 100 de golpe. Y esto es un poquito lo que estamos viendo en el proyecto de Syscoin. De hecho, tengo aquí también preparado este artículo que lo han puesto en su propia página web, que básicamente hacen un pequeño repaso a todo lo que ha ocurrido con Syscoin en los últimos meses. Entonces, por ejemplo, aquí nos dicen noviembre de 2021. Bueno, que habían ganado un premio de 100.000 dólares, no sé qué. Bueno, que también tenían un partner con Equalizer, que es una plataforma de préstamos. Luego aquí la primera versión de la NVM en diciembre ya, que, bueno, también aquí un acuerdo con un oráculo que está basado en inteligencia artificial. Otro partner con Blocktopia, que sabéis que es de metaverso. Un Orree, que es una plataforma de préstamos, perdón, de seguros, pues también está por aquí. Y al final, si vamos bajando, vais a ver cómo todo esto os acelera mucho, ¿no? En enero, pues el tema de la multichain, o sea, de multichain, que es un bridge, bueno, que ha estado listado en más sitios. Seguimos bajando febrero, más partners, SafeSwap, StakeCube, Pegasus, que salió por fin. Les listaron en Defiyama, TripOne y Marzo, Bounce Finance, Flux. Bueno, veis cómo al final, literalmente, cada vez son más y más los protocolos, ¿no? Que de repente, pues quieren unirse. Por ejemplo, en este caso, justo me he parado aquí, pues North Finance se une al ecosistema de Syscoin, que, bueno, pues lo que podemos ver es un tema de ahorro, de staking y demás. O sea, que al final podemos ver cómo poco a poco está creciendo de forma significativa y se está empezando a notar un poquito el interés que despierta este proyecto. También, como digo siempre, tenemos que entender que no estamos en un buen momento a día de hoy para en general las criptomonedas, ¿no? Porque, bueno, de hecho, en general para los mercados financieros, porque la bolsa también está prácticamente por los suelos. De hecho, que se lo digan a los inversores y a los accionistas de Netflix, que menú a castaña. Entonces, bueno, a raíz de estos problemas en Ucrania, de la hiperinflación, donde todo un poco, pues no estamos en el mejor momento. Pero con lo que nos tenemos que quedar es con que, en definitiva, todos estos proyectos, un poco en la sombra, pues siguen trabajando, siguen ampliando su ecosistema, siguen atrayendo más aplicaciones. Y cuando todo esto vuelva a tener hype, vuelva a despertar interés, como ya ha ocurrido en el pasado, de repente va a entrar mucho dinero, se va a revalorizar mucho, va a generar, pues como digo, interés, se va a hablar mucho, va a crear comunidad, van a atraer más y más aplicaciones. Y esto al final es positivo para aquellos que somos accionistas, bueno, inversores, mejor dicho, en este tipo de proyectos. Así que nada, con esto ya hemos hecho un poquito un repaso a lo que quería comentaros en el vídeo de hoy. Me gustaría que me dejarais vosotros en los comentarios qué opináis al respecto de todo esto que hemos comentado, si os gusta Syscoin, si no os gusta Syscoin, un poco, también dejadme qué otros proyectos os gustaría que hablásemos en el canal. Si os ha gustado el vídeo, os invito a dejar un like y a suscribiros al canal para no perderos ninguno de los vídeos que haré en el futuro. Y también, como digo, siempre os dejo por aquí la cuenta de Twitter del canal por la que intento compartir información, noticias, análisis, un montón de cosas que creo que también pueden seros de utilidad. Y por último, recordaros que ahí tenéis en la descripción el enlace a ese nuevo canal, a ese nuevo proyecto que he empezado, que sobre todo para aquellos que queráis conocer un poco más en detalle los proyectos, que queráis saber realmente dónde estáis invirtiendo, creo que puede seros de bastante utilidad. Sin más, yo me despido ya y nos vemos en el próximo vídeo.